Solecito mañanero Acompáñame por fuego Vamos a la ventanita a ver si queda una cañita Yo me pongo con diez varos, tú ilumíname nomás Me perdí buscando amigos que viven en el olvido Pero ahora que ya llegaste vamos a empezar de cero Te perdiste lo de anoche pues ahora hay que descritar Me perdiste lo de anoche pues ahora hay que descritar Me dicen el cacayaco En mi colonia soy, me dicen, dicen soy el cacayaco Un jarocho temporocho que en las bolsas solo trae tus ojos Ojos tristes que ven tu figura, vil figura de esqueleto Esqueleto que arrastra un corazón por el concreto Lo concreto nada es cierto más que el hambre de tus besos Besos que traigo en los labios y en los labios un mezcal Ay, qué bonito es Veracruz ¿Dónde sueña Mariluz? Ay, qué bonito es Veracruz Torito saca mandú Mariluz de su merced Que me escondan a la luna Porque voy ganando altura Y en las noches soy tan solo que alucino que soy lobo Que ando buscando pareja y me la quiero raptar Ya con esta me despido Voy de nuevo al precipicio A brindar con las banquetas y un pedazo de ciudad A cortar rabo y oreja en medio de un eje vial Me dicen el cacayaco En mi colonia soy, me dicen, dicen soy el cacayaco Un jarocho de por ocho que en las bolsas solo trae tus ojos Ojos tristes que ven tu figura, vil figura de esqueleto Esqueleto que arrastra un corazón por el concreto Lo concreto nada es cierto más que el hambre de tus besos Besos que traigo en los labios Besos que traigo en los labios Como si fuera un puñal Apagó Y en las botones más que el SeoB Wang Y en las botones más adornos Y en los labios los muebles Y en las botones más o menos Esqueleto que enhances, yo creo que avocino Y en las botones más adornos Y en las botones más adornos Gracias.